Bueno, llegamos al último bloque de este programa de Entre Café y Cafecita... ...está quedando el cafecito, pero nosotros vamos a quedar luego el programa... ...seguir disfrutando, porque acá en Café de la Patria nos atienden muy, pero muy bien... ...como lo van a atender a usted, si se acerca... ...y los invito, los invito a que realmente lo haga así... Usted sabe que, mucha gente me llamó los otros días cuando hablábamos... ...y hacíamos un programa de inauguración de Brasa... ...bueno, a la gente que me reclamaba, ¿cierto? ...que en muchos casos no colocáramos el teléfono, porque no nos habían dado el teléfono de Brasa... ...quien lo sufrió a lo mejor fui yo, porque me llamaban a la casa para reservar una mesa... ...para preguntar algo, bueno, porque estaban utilizando el teléfono a la productora... ...no me molesta realmente, es anecdótico todo esto, pero bueno... ...en los anuncios que tiene el programa, en los cortes publicitarios... ...vamos a colocar luego también el teléfono para que usted haga su reserva... ...y en esto quiero ser positivo, se viene, se viene el Día del Amigo... ...en algunos años, yo que tengo relación con varios restaurantes, ¿cierto? ...tuve que ir de un lugar a otro para conseguir mesas, porque decía, no hace falta, no... ...si usted quiere disfrutar una buena noche, hágala reserva con tiempo... ...a donde usted quiera, pero hágala con tiempo, es la mejor manera de estar tranquilo... ...bueno, nosotros decíamos que estamos llegando al fin de otro programa... ...quedan muchas temáticas, porque el vino es muy rico para tomarlo... ...y muy rico en contenido, nosotros no estamos hablando de los contenidos hoy... ...Mauro, hemos hablado de muchas cosas que no son muy positivas... ...de muchas cosas que a lo mejor tienen arreglo... ...que eso, digamos, sería lo mejor, porque... ...si es como una enfermedad terminal, bueno... ...no, hay que ser positivo, digamos... ...estamos importando, bueno, hay que ponerle trabas para que no se importe, ¿cierto? ...hay gente que no compra el vino, a ver cómo lo hacemos para que se compre... ...hay gente que... ...que desde 10 pesos el vino, luego lo vende a 50, 60, 70... ...y vos decís, ¿cómo aumenta tanto? Bueno, a ver cómo se puede controlar la comercialización... ...son cosas que tienen arreglos... ¿Hay algún plan, hay algún proyecto para regular, para salvar esta industria? Bueno, hoy no, no hay un plan... ...sí hay un plan que fue el PEBI 2020, que se planteó allá por el año 2000... ...que nosotros participamos activamente hasta el año 2003, 2004... ...que se terminó de confeccionar, que se transformó en ley nacional... ...y que te dio lugar a la aparición de la Corporación Vitivindicola Argentina... ...encargada de administrar ese PEBI 2020, que tenía tres ejes... ...la promoción del mercado interno, la promoción del vino en el mercado externo... ...y la integración del pequeño productor al negocio vitivinícola... ...para ello las bodegas se comprometían, y se comprometen y están haciéndolo... ...porque es obligatorio, una contribución mensual con distintos matices... ...cuyos fondos van a financiar este plan estratégico. Esto para decirlo rápidamente, hay otras consideraciones dentro de las acciones que realizan. Yo te diría que del 2009, 2010, 2008, en adelante se debió haber revisado ese plan estratégico... ...porque indudablemente a la luz de lo que está pasando hoy, hay alguna ironía por ahí... ...algunos que dicen, algunos sectores dicen que el plan estratégico tuvo éxito... ...porque consolidó una concentración. Hay otro que piensa que hubo que revisarlo en su momento para poder dar cuenta... ...de los cambios que habían ocurrido en el mundo y en el país... ...para ver si ese plan estaba adecuado, y hoy mismo somos muchos los que decimos... ...que ese plan ya no le sirve la actividad, y de hecho hay una resistencia enorme... ...para darme a pagar esas contribuciones obligatorias que van a esas acciones... ...que a su vez las ejecuta determinadas unidades ejecutoras. Yo te diría que como un rescate de estos últimos años está el programa Proviar... ...que fue un desprendimiento de Coviar, en donde un programa de integración... ...del pequeño productor financiado por el BID, en donde más allá de los resultados... ...que pueda tener en el mediano y largo plazo, tal cual se previó... ...fue un programa que se ejecutó, un programa que llegó a los productores... ...que le llegó a nivel de inversiones, y bueno, ahora está el desafío... ...de que esa mayor productividad tenga una colocación. Entonces yo a excepción de eso, a excepción de pensar que en el mercado externo... ...todo lo que podamos hacer depende de un montón de condiciones... ...que no son manejables desde el sector, y en lo que es mercado interno... ...que indudablemente la promoción genérica del vino, a la luz de los resultados... ...estamos en menos de 21 litros per cápita, cuando empezamos con 36 litros per cápita... ...indudablemente que hay algo que está fallando. Entonces, revisar ese plan estratégico puede ser una opción... ...siempre y cuando se recupere el espíritu que tuvo este plan... ...de integrar, de consensuar, de acordar, de establecer democráticamente... ...y escuchar a todas las partes que integran en la cadena... ...y no como entendemos sucedido últimamente, donde la gente no quiere ese plan estratégico. Y como también lo integran los gobiernos, fíjate vos que es paradójico... ...porque en el año 2015, ese tractorazo que hubo hacia la casa de gobierno... ...contra el gobierno de Mendoza, estaban muchos de los integrantes de COBIAR... ...haciendo. Entonces, esta contradicción en donde un gobierno forma parte de una entidad... ...y participa un poco sí, un poco no... ...y para un plan que era estratégicamente apuntado a la estructura... ...no a la coyuntura. Y yo creo que ahí ha habido un gran debilitamiento de este esquema... ...en donde los sectores en algún momento supimos ponernos de acuerdo... ...ir al mundo y traer acuerdos como fue el acuerdo de prácticas enológicas... ...dos acuerdos de etiquetados, etcétera, que nos facilitaban y viabilizaban... ...las exportaciones de productos. Todo eso se fue cayendo, se fue debilitando y hoy prácticamente no existe. Entonces, desde nuestra mirada podemos hacer un plan... ...y ese plan no necesariamente es otro plan estratégico. El plan es recuperar la participación de los sectores con una mirada común... ...respetando la diferenciación de intereses que hay dentro de la cadena... ...y las distintas posibilidades que ofrece cada una... ...y en donde la política tiene que tener el poder rector. Y para eso tiene que acompañar a nivel nacional con medidas concretas... ...que le den competitividad al sector, a nivel provincial con todas aquellas... ...que vayan ayudando a consolidar esta viticultura que estamos perdiendo... ...que decíamos recién que hay que rediscutirla urgente. Pero en la medida en que mantengamos postura extrema... ...en donde un sector se impone o quiere imponerse sobre el otro... ...y no vamos a tener destino, vamos a estar siempre en conflicto... ...y nuestros competidores se van ahí quedando con ese mercado... ...que día a día tenemos, o que se hace más difícil estar presente. Yo decía, hay un dicho viejo como el tiempo... ...que dice que en el camino se acomodan las cargas, ¿no es cierto? Entonces uno va por el camino y se van acomodando las cargas para no perderlas. Cuando se hacen estos acuerdos, estos planes, ¿no es cierto? Yo creo que merecen una atención cada cierto tiempo para ver cómo marcha... ...¿no es cierto? Y ver cómo lo acomodamos, ¿o no? Porque me parece que es señal de inteligencia, porque es muy difícil como ser... ...de que los juntemos los entendidos máximos que tengan la viticultura... ...y me puedan decir qué va a ocurrir dentro de cinco años. Es muy difícil, porque la Argentina es tan cambiante, pero tan cambiante... ...que acá no tenemos seguridad en nada a veces. Entonces menos podemos hacer proyectos para dentro de cinco, diez o veinte años. Que no es que esté mal, sería lo ideal si pudiéramos tener una política... ...¿cierto? ...para dentro de diez o veinte años. Pero la situación del país no lo permite, desgraciadamente. De hecho, de que me voy a interrumpa. Siempre es una herramienta y es una política pública establecer un plan estratégico. Ahora, tenemos 16.000 productores, tenemos 1.000 bodegas... ...tenemos una actividad muy amplia como para poder contener a todo el mundo. Entonces, necesariamente esa revisión se tiene que dar. Y sobre todo se tiene que dar un proceso de maduración en donde haya una institucionalidad... ...que sea rectora de los cambios que necesita la actividad. Pero bueno, para eso se faltan otros elementos. Sobre todo la participación de la sana política orientando y reordenando... ...hacia dónde van los caminos y qué nos tracemos. Y que haya una política de que sea coherente y que sea unificadora... ...por ser, por lo menos, por lo menos en el país. Lo ideal sería si pudiéramos unificarla en el mundo, pero por lo menos en el país. Y digo esto porque me acordaba los otros días de que en Buenos Aires, ¿cierto? Había hecho una ley para que no se pudiera hacer propaganda del vino. ¿Te acuerdas o no? Entonces, por otro lado, había legisladores que habían votado para que el vino fuera de la avenida nacional. Entonces, vos decías, ¿cómo? La avenida nacional y no la podemos promocionar. Es una cosa... Lo paradójico de ese tipo de medidas, muy a la porteña, digamos. Nosotros sacamos un artículo que se llamaba El vino... ...la tragedia del vino entre el síntoma y la angustia. Porque en realidad se estaba tratando de aplicarle al vino los mismos parámetros que sirven para medir el consumo... ...o los excesos del consumo de alcohol que dio lugar a esa tragedia, a esa feta electrónica... ...y donde se disparó todo esto. Pero hoy uno va a Buenos Aires y en lugar de encontrarse una publicidad del vino... ...se encuentra la publicidad de una bebida energizante en el mismo lugar, a raíz de esta prohibición. O sea que, bebida energizante que se mezcla con otro tipo de bebida... ...y que da lugar a distintos tipos de consumos, lesivos, abusivos y que atentan contra la salud pública. Esto es lo inentendible que se da en este país o de una más... ...una paradoja más, digamos, de la que tenemos que sortear día a día. Esto es real. Por eso decía yo, hay cosas que son incoherentes ante la vista de la persona común. Me imagino que cuando alguien presenta algo, detrás de eso va un argumento valedero. Pero detrás de eso hay asesores que le dicen lo bueno y lo malo o lo correcto. ¿Cómo desechamos lo malo? Qué difícil es, a veces, ¿no? Que para la persona común entender todas esas cosas que ocurren en este país. Mauro, ¿tenemos que ser optimistas? Sí, tenemos la obligación de ser optimistas. Por lo que te decía recién, porque tenemos una actividad que en el mundo entero envidiaría en muchos países. Porque tenemos, sobre todo nosotros acá en tierras del este, que tenemos que motivar y seguir. De hecho, vamos a tener próximamente reuniones con el gobierno de Mendoza para reactivar el tema de la marca regional. Porque entendemos que es una manera de diferenciación, es un elemento más que puede ayudar a los productores, no solamente vitivinícolas, sino a cualquiera de las agroindustrias que están acá en la zona, a tener una herramienta de diferenciación que le ayude a colocar sus productos y que nos muestre al mundo. Bueno, recientemente en el Valle de Buco han hecho lo mismo. Hicieron lo mismo que nosotros empezamos en el año 2007. Te iba a preguntar. Y en el año 2012 tuvimos que dejarlo ir porque se metió la mala política, como yo siempre digo, y se empezaron a diluir los entusiasmos. Pero yo creo que hay que retomarlo y eso es una manera de ponerle optimismo a esto. Buscar herramientas, ofrecerlas, tratar de ir en conjunto, ir con planteos serios a los distintos estamentos gubernamentales. Tenemos que ver el tema del agua también. El tema del agua es crucial y fundamental para este territorio y tenemos que ser optimistas que lo vamos a poder solucionar. Entonces, ser optimistas es una obligación. Las herramientas, bueno, no dependen todas de nosotros. El sector privado tiene muchos deberes que hacer. Entonces, al optimismo hay que sumar la responsabilidad de todas aquellas acciones y todos aquellos comportamientos que en el futuro ayuden a tener una vitivinicultura que indudablemente, que es donde está presente y otorga una calidad de vida mejor. Bueno, Mauro, te agradezco haber compartido el cafecito y la temática hoy. A vos como siempre y a la audiencia. Bueno. Que sé que te sigue fielmente. Realmente agradecemos a los grandes protagonistas del programa, ¿no? Llevamos 24 años en el programa del café, que parece que fue ayer, pero los años pasan. A ellos el agradecimiento porque es el que permite que semana tras semana compartamos la temática con ustedes que elegimos, que a veces es la que ustedes están esperando. Si esta es, los alegramos de sobremanera. Casi, casi podríamos asegurarlo porque ¿quién no le interesa el tema vitivinicultura? La semana que viene los espero entre café y café. Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Llovía y te ofrecí el último café. Llovía y te ofrecí el último café. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad.